La concha Bueno, mientras se suma Ah, la puta Vamos a decir, alguien se suma Ahí está CSP Hola CSP, ahí se sumó CSP Ya señores, ¿cómo estás CSP? Hola, ¿qué tal CSP? Acá estamos para hablar un poco de Cerro De todo lo que pasó esta semana, lo que viene pasando El bombazo De Chiquiarse A Olimpia, de Gavilán Que se confirmó como técnico De... Ahí está Manuel Vera, volví Vamos a decir Manuel Ahí está Manuel Se van a ir sumando la gente Vamos a hablar de Chiquiarse La bomba de Olimpia Es decir, Eno Traidor Vamos a hablar de... De la confirmación de Gavilán Como técnico principal del Cerro Y vamos a hablar de Juguero Como nuevo gerente deportivo Durante una hora Vamos a tratar las 22 horas En vivo, acá hablando un poco Y después ya me voy a dormir Porque mañana es viernes Viernes, mañana se toma Mañana es viernes Y tu cuerpo lo sabe Así vos Bueno, ¿por cuál empiezo realmente? ¿Por cuál empiezo muchachos? ¿Por qué tema empiezo? ¿Por qué tema empiezo? Vamos a empezar por el tema de Chiquiarse Me voy a mojar Ya que se estuvo hablando mucho Del tema de Chiquiarse Mientras se van sumando la gente Mientras se van sumando Voy a hablar un poco de Chiquiarse Bueno Me voy a mojar Se estuvo hablando mucho hoy Y ahí ya mi opinión en Twitter también Y voy a dar mi opinión Sincera de lo que yo pienso de Chiquiarse ¿No? Entiendo Yo creo que de por sí ya Nunca más va a volver a Cerro Yo creo que Chiquiarse ya nunca más vuelve a Cerro Con esto que hizo ahora Nunca más vuelve Creo que tiene la puerta cerrada para siempre Ustedes saben que yo soy uno de los que Fui también Ustedes saben que yo soy uno de los anti-Chiqui también Ya lo que me decían ya hace varios años Yo fui uno de los primeros Uno de los primeros Y ahí sabe Manuel Fui uno de los primeros en pedir por la salida de Chiquiarse También en uno de los videos Uno de los tantos videos que hice Durante estos años Fui uno de los primeros Fui el primero en que pedí por la salida de Chiqui Por la cabeza de Chiqui Y uno de los más críticos de Chiquiarse Es una traición No sé si es una traición Yo creo que de por sí ya es traición ¿Verdad? Porque después de todo lo que él se pasó ¿Verdad? Jastándose De ser cerrista ¿Verdad? Y todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Después que tuvo tres años En Cerro Y todo lo que decía Bueno Finalmente no cumplió su palabra No cumplió su palabra Y se va a Olimpia Yo también creo que es una Él quiere demostrar Que no merecía salir de Cerro Yo también veo eso Yo creo que Chiqui se quiere vengar Chiqui quiere demostrar A la dirigencia de Cerro A Zapal Básicamente que fue un error Haberlo quitado Que se equivocaron Haberlo quitado Para mí también Es una venganza Una venganza Que Chiqui quiere hacer también A la dirigencia actual de Cerro Por eso va a estar muy lindo El clásico Seguramente va a ser mal recibido La mayoría En un 98% La hinchada de Cerro Está muy Muy enojada con Chiqui En su gran mayoría Está enojada con Chiqui Arce Y Y Yo creo que Va a estar lindo Ese microclima Que se va a vivir En el clásico En la nueva Oye ¿Cómo le reciben a Chiqui Arce? Yo creo que a Chiqui Lo van a recibir De la peor manera posible Yo creo que Chiqui Ahora quemó Todo tipo de Vamos a decirle De De idolatría De la hinchada de Cerro Yo creo que va a ser agucheado Va a ser silbado Por la hinchada de Cerro En el clásico Después el tema Si hay traidor Yo creo que hay traidor Ya es posible Porque pasar de Olimpia a Cerro Ya hace una traición Ya, ¿verdad? Ahora Todos sabemos Que acá hay por Acá hay por Por plata Acá se mueven Todos por plata Todo por dinero Así que Tampoco es que Sabemos que la parte Mueve el mono, bueno Sabemos que la parte Mueve el mono Aunque no todos No todos Son así Porque Dos Santos También tuvo Fuerte de Olimpia Él no se fue Por amor a Cerro Si vamos a presentar Por supuesto que Él se lesiona Sasa también tuvo Fuerte de Olimpia Y él decidió No irse a Olimpia Porque es hincha Porque es hincha De Cerro Es Cerrismo Es Cerrista puro ¿Verdad? Y nunca Va a pensar Olimpia ¿Verdad? Pero sabemos Que todo es plata Y finalmente Son profesionales Y yo me den En ese sentido Más ya que yo soy Anti-Chiqui ¿Verdad? Confeso Anti-Chiqui Soy un confeso Anti-Chiqui De por sí ¿Verdad? Y eso está ahí ¿Verdad? Está ahí Y eso básicamente ¿Verdad? Esa es mi opinión Personal sobre el tema Chiqui Yo creo que lo de Chiqui en Cerro Es un ciclo acabado Es un capítulo Cerrado No solamente De una hipotética Vuelta a Cerro Eso ya no se van a dar Porque ahora ya Quemó todo ¿Verdad? Hablo mal Con la relación Con la hinchada Aunque ella estaba Ya medio degastada Ya la relación Con la hinchada De Cerro Un tiempo De esta parte Estaba ya medio Medio ya Gastada la relación Con la hinchada De Cerro Y Y eso ¿Verdad? Estaba medio Ya gastada La relación En muchos En muchos sentidos Pero ahora peor Bueno Ahora peor Con esto peor Y Estaban sumando Sebastián Martí No sé qué pasa Con Sebastián Martí Chiqui Darce Es puro Cerrista Solo se fue A Olimpia Porque Es el negocio Y para ayudar Al club Donde fue Ahora A Olimpia A mí legalmente No me gustó Tampoco Que se vaya A Olimpia Dice A CCP Sí Yo creo que También Un tema Vos y yo Yo soy CCP Este es Por plata Es por plata Es también Por Profesionalismo Ahí está Guadalupe Ahí está la señorita ¿Cómo está Guadalupe? ¿A poco se van Sus mandos Muchachos? Creo que todavía Ahí está Hola señorita Guadalupe ¿Cómo está Guadalupe? Yo creo que También Un tema Esta me es dinero Esta me es dinero Hola Guadalupe Al fin Me encontraste Dice CCP Uy Uy Acá se llama Romanticismo Pero si yo no Conchiquearse Y no meternos En romanticismo Yo creo que Es por plata Es por profesionalismo Es plata también Y finalmente La parte Mueve al mono La parte Mueve al mono Después se entiende Verdad Que 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 el hincha Que el hincha No lo quiere más Es por Otra favor No ¿Por qué así? ¿Por qué así? Y más Y antes Acá Ya me está Ya metiendo Romanticismo Entró Ya Guadalupe Me van a Matir En si Antes se va a sumar José Cerrista Que me dijo Que se va a sumar Nunca vino José Cerrista Ahí está Manuel Fabri Le dé mi comentario Me olvidé Perdón Manuel Perdón 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 Eh ¿Dónde y cuándo Va a ser el clásico? Si no estoy mal El clásico El primer clásico Es la olla Si no estoy mal Emanuel Me parece Va a ser en la olla Y es la quincena de agosto El clásico Ahí está justamente Sebastián Martínez Santiago Barzambendia ¿Qué se sentó Barzambendia? Guadalupe Hola Sebastián ¿Cuándo te va a ser Sebastián? Acá está Acá le hacía mi opinión Sobre Chiqui Arce Estábamos hablando De Chiqui Arce Dí ya mi opinión personal Sobre Chiqui Bienvenido al directo Sebastián Martínez El fiel El fiel seguidor Sebastián Martínez Uno de los fieles seguidores De este canal A veces se llama Jorge Cerrista Jorge Cerrista Jorge Cerrista Fauri Muy bien Viste Tengo limpia tienda Chiqui Arce Sí Ya comenté Ya se va a tener Ya dije ya mi opinión Ya me mojé Me mojé Ya me mojé Un gran traidor Pero ya también entiendo Entiendo el profesionalismo Que todo es por plata Al final la cabeza Tiene este plata Es plata 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 Así no más Así no más Así no más Acá Todos se mueven por plata Todos se mueven por plata Y la plata Le mueve el mono El mono Y Si Ahora sí Chiqui Arce Si antes nomás Lo ya Chiqui Arce Había ya Si antes nomás Ya Chiqui Arce No lo querían Ahora peor No lo van a querer Chiqui Arce en Cerro Ahora sí La relación entre La hinchada de Cerro Y Chiqui Arce Fundió Ahora sí que fundió Fundió pero mal Pero no es Traidor Sí ya estaba En Olimpia Anteriormente Sí Primera vez Esa es cierta Esa es Primera vez Se le perdonó Pero ya una segunda vez Yo creo que Eso es cierto También Ya era traidor También Me arriesgo Pero creo que Chiqui le va a romper Me arriesgo La va a romper Y es muy probable Emanuel Y yo también veo eso Yo creo que Chiqui Se quiere vengar De la dirigente de Cerro Chiqui quiere demostrar A la dirigente de Cerro Que se equivocaron De haberle echado Yo también Vuelo eso Una sed Una sed de revancha ¿Verdad? ¿Verdad? De querer demostrar Que Zapag Y toda la dirigente Se equivocó De haberlo echado ¿Verdad? Y imagínate Que Chiqui Le saque El campeón de Olimpia O gane el clásico Una locura Va a ser Zapag Se va a querer matar Zapag Va a querer matarse Yo creo Por eso va a estar lindo El clásico Va a estar muy lindo El clásico ¿Creen que hay Venganza de Alza Cerro? Yo creo que sí Sebastián No sé No sé ¿Qué ustedes opinan? Es mi vecino ¿Quién es tu vecino De Guadalupe? A ver Hámosle todos los comentarios Hámosle todos los comentarios Hola Fabri Es su vecino Emanuel Calma Hola Fabri Es Santiago Alza Mendia Ah El vecino Es el vecino De Alza Mendia De Guadalupe Es mi vecino Pero no Es traidor Mardiego Olimpia Va a ir con todo Con Chiqui A ver En el Closura Soy José Rita Y sí Va a querer vengarse Chiqui A ver Jorge Yo lo digo Que Olimpia Tendrá un DTM Y yo creo Eso va a mi Sí Sí Eso sabemos Chiqui Alza un DTM Y yo creo Solamente para tono local Aún no encuentro Un técnico Que trabaja Por amor al crew Solo por plata No Acá todos se mueven por plata Entienden eso Acá hay por plata Salvo excepciones Por supuesto que Hay excepciones ¿Verdad? Dos Santos Por ejemplo Tuvo la oferta de Olimpia Y no se fue Por amor a Cerro Sasa En general Los hermanos Salseo Tuvieron una oferta Para ir a Olimpia Y ellos rechazaron Por amor a Cerro Pero son contados Lo que Lo que rechazan Por amor A su crew ¿Verdad? Y no pasar Justamente A la vereda del frente ¿Verdad? Son muy contados Pero todos se mueven por plata Eh Yo como limpita Digo Ojalá Jaja Dice Emanuel Pero Zapano No se equivoca En todo No malo Sí En todo Zapano Yo lo dije Ya Ustedes ya saben Ya Mi opinión sobre Zapano Ustedes ya saben Ya Lo que ya me decían Ya hace muchos años Estaban ya Sí Jan Fernández Es mi papá Oh Jan Fernández Es su papá What the fuck Jan Fernández Es su papá Eh Y cerrado Es el tema Chiqui Creo que ya Dime mi opinión ¿Verdad? Es el tema Chiqui Capítulo cerrado Chiqui Con la hinchada De cerro Y por supuesto Nunca más Chiqui Que ni se le jura A la dirigencia De cerro O a Chiqui Que le volvemos Nunca más Nunca más Eh Ni con Zapano Mucho menos Ni con la otra dirigencia Ustedes le queden Aguada Por supuesto Por supuesto Que ya todos Estaban cercanos Todos Estaban cercanos Fabricio No Este cerro Este cerrita Ojalá Ojalá Bueno Ahora voy a opinar Sobre el tema Eh De Gavilán Diego Pampelito En el nuevo técnico De cerro Ya de antemano No me gusta Gavilán No me gusta Diego Gavilán No me gusta Calma Dice CCP Sí Que estamos tranquilos CCP Eh No me gusta Gavilán No me gusta No me gusta Yo Me parece que Gavilán No tiene la espalda suficiente Lo que pasa es que no está Suficiente Suficiente De preparado Para dirigir cerro En primera Y más Manejar un plantel De tantos jugadores De selección De pesos pesados A mi A mi no me gusta Yo traería un técnico De jerarquía de afuera Un técnico de nivel De afuera Yo eh Yo traería un técnico de afuera De nivel A mi no me gusta Ojalá Ojalá que le vaya bien a Gavilán Ojalá que nos saque campeón De la Cueva Paraguay De clausura Pero a mi Gavilán No me gusta A mi Gavilán No me gusta No me parece que un técnico Estaba preparado Para manejar Un plantel tan Tan pesado Como el de cerro Y en esta circunstancia Y vamos a decir Aguanta la presión También en Gavilán Eh No creo que aguante Mentira Aguada Decirle De Erlio González Que látima Me perdí tu opinión Pero podré verlo después Si Después podré ver Sebastián Tranquilo Sebastián Ustedes le quedan Aguada Eh Mentira Calma Emanuel es tu papá Pues eso te acordás De él Alan Gómez ¿Quién es Alan Gómez? Tu novio Alan Gómez Ni yo A mi no me gusta Tampoco Gavilán Ni tampoco Juguero O sea que Cómo va a ser Cerrista Cerro es un Cru grande De Paraguay Si Eso todos sabemos Cru grande Ese es básicamente Una opinión Breve No me gusta Yo hubiese traído Un técnico Extranjero De afuera De jerarquía Con espalda Con trayectoria No me gustó Adilán Pero le deseo Todo el éxito Del mundo Ojalá que Ganemos Closura Ganemos La Cobra Paraguay Seamos campeones Estemos festejando En diciembre Campeonato Y estemos dando La Vuelta Olímpica Sobre quinta Pero A mi A priori no me gusta No me gusta Lo que pasa Que es muy arreglado Ponerle a un técnico Que para mi No está capacitado Para dirigir Cerro En primera división Y más en estas circunstancias Hay mucha presión El hincha Está muy Muy hambriento De tener que ganar Ya El hincha Quiere resultados Inmediatos Si Gabriela Tiene la espalda Suficiente Para aguantar Por ejemplo Ponerle que Gabriela Piedra un clásico Si tienen la espalda Suficiente Para aguantar Todo eso ¿Verdad? Bobo Sebastián Dice CCP CKP Cerrista Ahí están los KP Juguero Antes ya estaba en cerro Si Él estaba como técnico Para mi también He pedido a Mi opinión Solo Juguero Lo que si Ya Olimpia Perdido Perdido Contra Flamengo Y más que se quedó Sin técnico Días atrás De los otros Tu hermana Dice No Porque así Sebastián Tranquilo Tranquilo No sea así Sebastián Tranquilo Yo señor Te pido Respeto Yo no Trato mal A las mujeres Perdón Muchachos ¿A quién Le dijiste Tu hermana Sebastián? Muchachos No se peleen Muchachos No se peleen No se peleen Entre ustedes Y menos Con las mujeres Pelear con las mujeres No hay que pelear A una mujer Pero no hay que Le hacen Aguada Le dice No tranquilo Sebastián 12-8 Sebastián 12-8 12-8 Esperen Me pidió Solo Juguero Sebastián De Tabidón Solo Serrita Que pesado Estaban a empezar A pelear Y acá En el chat Yo ahora voy a A dar mi opinión Serrita El nuevo gerente Deportivo de Cerro A priori Todo muy lindo Suena muy bien Gerente Deportivo Fernando Juguero Gerente Deportivo Juguero Suena lindo Suena muy lindo Juguero Gerente Deportivo ¿Verdad? Suena hermoso Suena hermoso Bien Me gusta Gerente Deportivo Alguien entiende de fútbol Porque Juguero Un tipo Un tipo con fútbol Tanto que se pide Gente con fútbol En la dirigencia Me gusta Juguero Como gerente Deberto Juguero Como gerente Ahora 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 Ojalá nomás Ojalá nomás Por favor Esto va para Zapal Zapal Dejalo trabajar Juguero Dejalo trabajar Dale toda la potestad Juguero Dale toda la potestad Y vos no te metas No te metas Zapal En 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 su trabajo Dejalo trabajar Dejalo que él decía El técnico Dejalo que él decía Los refuerzos Dejalo a Juguero Dejalo Eso no más yo pillo Eso no más yo pillo Cosa que Zapal Hasta ahora No lo hizo Porque Nani Se fue Nani se fue De hecho Nani había dicho En su momento Fuerte declaración Nani había dicho Que esta dirigencia De cerro Con esta gente Que está actualmente En el club Es difícil trabajar Es muy difícil Trabajar Porque no dejan Trabajar justamente No te dejan Hacer tu trabajo Y siempre se meten Y quieren tener la razón Básicamente En su momento Enriquez También pasó lo mismo Por eso Enriquez se fue Después ¿Verdad? Ojalá que Hagan lo pase Lo mismo con Juguero Ojalá que Juguero Lo deje trabajar Y realmente le den Toda la potestad En cuanto a refuerzos A alejar a entrenadores O si no Vamos a tratar De caer en lo mismo De siempre Solamente ponemos Un gerente deportivo Y al final De nada te sirve Poner un gerente deportivo Si el que va a decidir Todo otra vez El presidente De nada te sirve De nada te sirve Y es totalmente ridículo Ojalá que sepa Le deje trabajar A peor y me gusta Pero toda vez Toda vez Que lo dejan trabajar A Juguero Yo soy Mario Pío Yo estoy nervioso Jorge Cerrista Tranquilo Jorge Simplemente Aquí no hay mismo churro Jorge Cerrista Dice También Está enojado Jorge Soy deseado Cerrista Jorge Sebastián Detagrón Y eso básicamente Es mi opinión Sobre 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 Juguero Es una breve opinión Pero dejarle Que lo dejen Trabajar a Juguero Y que no se Va a traer Un El famoso Lo trae Lo vendo Como el gerente Deportivo De Cerro No tiene Ni votos No tiene Ni un tipo Ni un mínimo De poder de decisión En cuanto a las Contrataciones Y a elegirlos técnicos Ojalá Que eso no termine De estar pasando Ojalá Que lo dejen Trabajar realmente De verdad A Juguero Perdón Y eso Básicamente Básicamente Eso Yo no Yo no creo Realmente Que Fabri Será que Si nos gana Chiqui El clásico El va a festejar Si Yo Yo creo que va a festejar Yo creo que Chiqui Va a festejar Y quiere venganza Chiqui quiere eso Chiqui Garce Quiere eso Quiere venganza Chiqui Chiqui Garce quiere venganza Chiqui Garce quiere venganza Básicamente Ojalá Este juguero Acaperón Haga algo Ojalá Realmente Todavía que lo dejen Trabajar Y que Zapal No se metan Otra vez En el trabajo De él Y que Y sea Nomás trae Un pítere más De la dirigencia Ojalá Que lo dejen Realmente Trabajar Sánchez Martínez Ahora que me acuerdo Ya que vos Vivís cerca De la olla Por tu casa No hubo mucha gente De Colón De Santa Fe En la final Era sudamericana Si hubo mucha gente Hubo mucha gente Hubo mucha gente No millón gente Millón gente No sabes Por todos lados Había gente Cruzaba Te iba a cualquier lado Y había gente De Colombia De 2019 Zapal Hizo mal En Sacarle en la primera Fecha Encima ganó Igual hecho No está bien Con ese Zapal Y siempre Malas decisiones Lastimosamente Acá los dirigentes Se dejan llevar Por lo que se dice Afuera Por lo que se opina Afuera Externamente ¿Verdad? Porque todo se hace A volantazo Todo es a volantazo Nomás Porque Vamos a ser sinceros Todos estos cambios Que hubo en Cerro Pasó porque Hubo Porque La barra Entró en pleno partido En pleno partido Entró a apretar A los jugadores Y porque La hinchada de Cerro Cantó en contra O sea La hinchada de Cerro Cantó en contra Y una semana antes Los hinchas de Cerro Se habían ido Al aeropuerto A recibir A recibir A los jugadores Después de la eliminación De la copa de libertadores O sea Fue también Más bien Todos estos cambios Que hubieron Esta separación De jugadores Y el cambio De técnico Fue también Era en parte Por la presión De la gente Por la presión Externa Del público de Cerro Por la hinchada Básicamente ¿Verdad? Porque la hinchada Los dirigentes Se mueven En base a lo que La hinchada Lo que se palpa En los hinchas Lastimosamente Son así acá Toda la bartola Y es por Improvisaciones Porque La renovación De plantel Se tuvo que haber Hecho ya en diciembre No ahora A Chiqui Arce Le tuvieron que haber echado Antes que empecé El campeonato de apertura Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Hasta tuvieron que haber Echado ya Antes que empecé La clausura Si querían echarlo Realmente ya Y esperaban Que jueguen La primera fecha De la clausura Para echarlo Para que pierda Hubo todo el quilombo ¿Verdad? El hincha Saltó Cantó en contra Hubo aprieta La barra En pleno partido Y ahí Desde luego De gente Empezaron a reaccionar ¿Verdad? Y ahí Esa misma noche Se paraban A cinco jugadores Y empezaban A traer el esfuerzo Las timbres O sea Dos son así Chiqui Arce Nos vas a ganar Acuérdate De mi favor Y ojalá que Ojalá que no Jorge Pero Eso pinta CCP Y C Guadalupe En el clásico Si Imagínate Si el mundial Se hace Acá Va a haber Muchos extranjeros Especialmente Espera que ya Mi batería Porque acá Se baja Rápido Mi batería Hasta Tiene mucho Por la ciudad No se va a poder Recorrer tanta gente De cabral En la calle Y en donde Este Te vas a Encontrar Si Una locura Va a ser Una locura Una locura Va a ser eso Realmente Jorge Yo no me voy A acordar de vos Nosotros Si o si Vamos a ganar El clásico Con Cecilio Domínguez Y compañía Que Guada Dice Si es SP Vamos a ganar Soy José Rita Eh Pues no me voy A acordar de vos Si no O gana Limpia Hay que decir Todavía Guadalupe No metió Su romanticismo Todavía Guadalupe No metió Su piropos Eh Todavía Guadalupe No metió Su piropeo Chao Libertad Es Ya jugando Si estás jugando Libertad Yo estaba viendo Hace el primer tiempo Justamente Estaba ganando Una cero Libertad Eh Estaba jugando El Lumarelo Eh Guada ¿Qué pasó Del partido de libertad? Estaba ganando Una cero Libertad Si chiqui Nos gana Cuando limpia ¿Qué significa? Para mí Es una venganza Es una venganza Del chiqui A cerro Una venganza Para mí Para mí Es una venganza ¿Cómo va a libertad? Vi que estaba ganando Si estaba ganando Una cero Llevo este mismo El tiempo Erró mucho Libertad Erró mucho Y Ahora Parece que estoy Hace el segundo tiempo Eh Ya vine porque Ya no puedo Margar porque estoy Haciendo el directo ¿Verdad? Eh Y eso Básicamente ¿No? Eh Yo creo que Eh Chiqui quiere venganza Chiqui quiere demostrar Vamos a decirle Que 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 la dirigencia Cero se equivocó En haberle echado ¿Verdad? Yo creo que Es lo que Chiqui Quiere demostrar Eh Ojalá que no Ojalá que le ganemos Y que nosotros Seamos campeones ¿Verdad? Guada es hermosa Uh El piropo ya Jorge Cerrista El piropo ya Y está Hubiese ganado Ya Sí En mínimo 4 a 0 Erró mucho Me le haré Jotito y Villara También erraron mucho Eh Y eso Ya 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 el primer piropo De Jorge Cerrista Señores Eh Ya el primer piropo De Jorge Cerrista Básicamente Eh Acá Dicete que acá otra vez Eh Guarda publicación Y eso Básicamente Jajajajaja Porque no se burlan de mí Muchachos Porque no se burlan de mí Eh Y que más voy a decir Muchachos Eh Básicamente Básicamente Otra vez Básicamente Otra vez Puta Ha tomado las dos Mientras Mientras ustedes Me hacen preguntas Yo he tomado las dos Eh Eh Hizo una macanada Acá En mi Chau Fabricio Amor Uh Chau Fabricio No Chau 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 Buenas noches Señorita Perdón Fabric No Es broma Es broma Es Yo no me enojo Yo Me la banco toda Me la banco toda Eh Hablar es romantísimo Soy crucerrita Sebastián No quiere ser romantísimo Sebastián Sebastián Tampoco 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 Él nos cuenta Nada Si 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 No me gusta Mucho Hablar de eso Sebastián Hablar de otro mundo Nomás No 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 Sebastián Seguramente Alguna mirada Siempre Las señoritas Te miran Siempre Alguna mirada Cómplices Mirada Cómplices No Siempre Eso Sebastián Imposible Eso No Te pase Siempre Alguna Se te queda Mirando Ahí O te Sonríe Eso Si Me pasa Sebastián Él Quiere Conversar No Por qué Así Por qué Así Eh Yo Sigo Soltero Básicamente La Verdad Que No Yo No Noto Todavía Eso Pero O sea A veces Inclusive Yo Enseguida Noto Cuando una Chica Me mira Yo enseguida Noto O sea Yo Le Mía A la Chica Bueno Y Más Está Cerca Mío Bueno Más Está Cerca Mío Enseguida Bueno Y Hay veces Que Inclusive Pasan Cerca Tuyo Bueno Pasan Muy Cerca Tuyo Ya Bueno Ya 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 Pilla Paz Bueno Ya Pilla Paz Ah Se Te Quizás Por Por No Mirar Si 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 Miro Si Si Miro Si Miro Cuando es Una Chica Claro Claro A mi A mi Me pasa Realmente Muy a menudo Eso que Le contigo Justamente A mi Me miran Siempre 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 Hay una Una mirada Cuando paso Cerca De alguna Chica O a O a A mi Compañera Siempre Una mirada Bueno Es Increíble Realmente No se Por que Será Yo También Paso Por una Cuestión De Costumbre De Mirar Quien Pasa Al lado Tuyo Y Yo no me Hace El pelo Tuvo Que cree Que Se gusta De mi En fin Yo no me El pelo Tuvo A mi A mi La chica Me saludan Y me hacen Ennojar No Por que Te vas a hacer Ennojar Jorge Por que Te vas a hacer Ennojar Ahí está Cristian Ojea Tanto tiempo Cristian Va En la En la En la En la En la Aún a A veces Se ilusionaron Con su Mejor Amiga Ah Cristian Ojea También Me metió Romanticismo Amigas Ah También Quiero Hablando De eso Que Buen Tema Metió Ahora Que Ahora Hasta Hasta La 20 Y ahora Va al Directo Eh Ustedes Realmente Creen Ustedes Creen Realmente Sean Sinceros Ustedes Le Creen La Amistad Entre El Hombre Y La Mujer Eh Ustedes Creen Realmente Que 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 Existe Esa Amistad Entre El Hombre Y La Mujer Realmente Eh Quiero Saber La Opinión De Ustedes Realmente Yo Tengo Una Opinión Clara Contundente Sobre Eso Eh Ahora Que Dice Eh Y Quizás Puede Ser Que Vos Nomás Sea Un Pelotudo Que Creen Que Cualquiera Que Te Mira Ella se cree Que Te Quiere Exactamente Sebastián Yo No El Tema Que A veces Ella Es Muy Alevosa Cuando Te Miras Fijamente Me Pasó En el Colegio Que Una Mi Compañera Me Miraba Fijamente Yo Le Seguí La Mirada Pero No Hubo Sonrisas Solamente Ella Me Miraba Fijamente Fijamente Me Miraba Yo También Le Seguí La Mirada Pero Hubo Sonrisas Ni De Ella Ni Yo Le Sonreí ¿Verdad? A mí Eso Es lo que A mí Eso Es lo que Me llama La Atención ¿Verdad? Esa Mirada Fija Esa Que Te Ponen Y Me 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 Romántico Sí Romántico Sí Con mi mejor Amida Ama No C Me 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 Y Ahora Viste Que Es muy Mentiroso El tema De la Mejora Mía No Ay Yo No Creo Eso No Creo Ese Tema De la Mejora Mi Mejora Amiga Bueno Termina Pasando Esto Que Le Pasó Que Le Está Pasando A Cristian Ya Se Le Declaró O sea Que Te Enojea A Su Mejora Amiga Se Le Declaró Básicamente En Teoría Eran Amiga Nomás Era Amigo Y Nada Más Pero Siempre Está La Tentación Siempre Va Para Mí Siempre Va Haber Siempre Va Haber Atracción De Una La Parte Ya Sea De la Mujer O Del Hombre Es Imposible Que No Haya Atracción De Una De Dos Partes Imposible Por supuesto Que Hay Excepciones Hay Muchos Que Son Amigos Del Colegio Y Nunca Hubo Nada Entre ellos Pero Siempre En Un 98% Siempre Hay O La Mujer O El Hombre Le Atrae Se Gustan Y Dicen Que Son Amigos Con Derechos Más Bien Más Suena Mío Con Derecho Favor Me Preocupa De Ser Rite Ser Rite Estuvo Por La Es 3% Tengo Uy ¿Claro tu Teléfono Guadalupe? ¿Claro tu Teléfono Guadalupe? Yo creo Que Si existe Amistad Entre La Mujer Y El Barón Si Es Que Eso Dijiste Si Eso Quería Saber Saber Eso Quería Saber Justamente Cómo Alegó Alegoso Para No La Verdad Siempre Cuando Una Mujer Y Un Hombre Se Juntan Quieren Terminar En Travesuras Exactamente Cualquiera De los Dos A veces Puede Ser El Hombre A veces La Mujer Exactamente Es Es Lo Que Yo Opino Es Lo Que Yo Opino Cristian El Que Me Mira Me Sacó A la Vuelta Y El Que Se Acerca No La Cuenta A Mi Me Vale Verga Es Una Frase De Una Música Nomás Chau Favre Porque Chau Se Se Rista De A Escucha Mi Tu Río Ah Escucha Música Jorge Escucha Más Música Lo Que Dice Cristian Es Cierto Lo Que Dice Cristian Es Cierto Yo Creo Que Básicamente Eso Que Dice Cristian Oje Otra Vem Yo Me Tomé A pecho La Frase De Prefiero Morir Sabiendo Que Morir Con La Duda Y Ahora Al Menos Ya Sé Que Nunca Seré Su Novio Pero Y Aún Sigue Las Vidas Claro Hay Muchas Mujeres Muchas Mujeres Y A mí También Pasó Lo Mismo Con Una Compañera Que Era mi Compañera De Colegio Fuimos Compañeros De Colegio De hecho Compartimos Aula En El Colegio Y Yo Me La Declaré Y Termine Siendo Rechazado En El 2020 Termine Siendo Rechazado Brutalmente Realmente Ese Es Ese 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 18 Años Mi Cumpleaños Recuerden Mi Cumpleaños El 30 De Julio Y Estaremos Acá Festejando Ese 29 De La Noche Hasta las 12 Así Que Ese 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 Por supuesto Que Siempre Siempre Algunas Siempre Siempre Mensajeas Con Algunas Ahora Que 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 Te Escriben Y Poco Más La Mayor Cada De Mi Vida Fue Ser Olimpista Por Dos Semanas Por Ella Ahora Ya Ni Me Habla La Condenada Olimpista Y Si Uno Por Amor Hace De Todo Uno Que No Está Enamorado Hace De Todo Esa 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 Que Nos Queda Que Queda Un pendiente Juntos Cristian Ojea Cuando Vamos a hacer Ese Directo Juntos Acá Para Charlar Como Dice Con Emanuel En vivo Ahí Cristian Cuando Vamos a hacer Un directo Juntos Para Charlar Un poco Acá En directo Y Eso Va Siguiente Yo Creo Que Es Muy Difícil Realmente Que Haya Tentación De Una La Parte Entre El Hombre La Mujer Es Muy Difícil Que Eso No Suceda Es Casi Imposible Realmente Que Eso Suceda Pero Que Eso No Suceda Verdad Siempre El Hombre O La Mujer Siempre Se Es Que Es Que Aposté Con Ella Que Si Ganaba Cerro Ella Sería Cerrista Y Justo Cerro Pasó Por Mal El Momento El Nio Pasado Y Perió De Cerro Con Gole De Le Gonzalo Una Vez En La Escuela Un Amigo Me Dijo Anda Decirle Que le Queres Me Fí Le Quise Invitar Y Que Te Respondió Le Quise Invitar Un Chicle También Pero Me Rechazo U Te Por Lo Menos Hasta Ahora Pero Cuánto Tienes 15 16 Tienes Yo Tengo 17 18 En Dos Semanas Como Ya Saben Ya Todos Y Hay que Ver La Verdad Yo En Tip Todo Que Hago Directo Y Hasta Hablo Hablo De Fútbol Create Para Ti Cuenta Mam Y Voy a Crearme Un Tipo Aunque Yo No Use Mucho Tipo No Uso Mucho Pero Voy a Crearme Realmente Bueno Tienes Que Avizarme En Privado Y Hacemos No Hay Problemas Yo Establemente Tuve Un Rechazo Amoroso Y Eso Básicamente Poco Más Que Eso Hasta Ahora Nada Nada Realmente Nada Hacer Hasta Ahora No 36 Tienes 36 36 No Me Joder Para Hacen 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 En Youtube Sería Chévere Avisar Nomás Cristian Avisar Nomás No Sé Cuando El Domingo Quizás O No Sé Cuando Mañana No Creo Yo Me voy Al Cecil Todavía Todavía Tienen Muchas Ccp Todavía Todavía Tienen Muchas Así Que No Te Preocupes Ccp Yo Tuve El Primer Rechazo Amoroso Tuve A en bola ahora y poco más poco más que eso realmente fue con la única realmente que yo hablaba así profundamente que instale y algo profundamente después de con las otras nada pero la otra era todo joda bueno y eso pero es muy complicado el tema romanticismo tengo el presentimiento que la comebol quiere regalarle la copa libertad ahora a messi y puede ser es también todo esto por mes y messi esto marketing todo dinero ojalá realmente qué a mí personalmente es más grave el tema de que vuelvan los mexicanos para libertadores o estén los estadounidenses pero yo a la copa le va a ser bien que se sumen equipos también en méxico y estados unidos o sea perdón voy a cumplir 14 tengo 13 ahora el 28 de octubre cumplo 14 entonces no te preocupes de ssp estoy a seguramente va a tener mucho mucho rechazo o quizá también mucho amor pero no también así que tranquilo ssp te dan messi o cr7 nunca te pregunté eso es la verdad yo soy más messi que te nos vea a mí no me agrada ni han de divinata y por esa parte por supuesto que por esa parte no no es bueno ahora pero en fin yo soy más messi que te enojea sin más de messi pero me gustan lo bueno no soy no soy no soy no soy anti ronaldo como como muchos son así era anti ronaldo que se pelean porque uno es mejor que otro yo no me peleo por eso creo que luego son son de otra paleta pero si me tengo que evidentemente por uno elegir yo elijo messi ahora aunque ronaldo por supuesto también es un monstruo ahora pero es básicamente a mí no me gusta me agrada y realmente no yo yo más bien le busco el lado de la de digamos decirle que haya más competencia ahora principalmente yo creo que por ejemplo una américa de méxico un cruz azul le pueden dar pelea a lo brasileño por ejemplo para pelea a lo brasileño un chivas verdad le pueden dar más pelea a lo brasileño y no se le va a ser tan tan fácil ganar la copa más bien por voy por ese lado ahora por supuesto que para hacerlo no le conviene y de que yo trabajo en general no le conviene eso porque las posibilidades van a ser menores de poder ganarla a él me gustan lo de los dos no porque soy de messi por ejemplo voy a decir sea de reciente es tan cosa es tan cosa no yo no soy de así pero casi todos son así si las temas de muchos se pelean por eso bueno se dicen pero no eh anti ronaldo bueno los pro messi los anti messi que no es pelotubes o sea una pelotubes realmente totalmente una pelotubes y eso bueno básicamente realmente es ridículo pelearse por eso pero en fin a mí realmente a mí me parece una pelotubes grande pelearse a veces por esas cosas bueno o sea es realmente ridículo lo entiendo evidentemente que el fanatismo verdad también a veces como que lleva a a tonterías verdad pero es cierto como está acabando o sea reciente ni ni balón de oro a peligro mal tipo y si lastimosamente se sacaba sí también messi lastimosamente se sacaba también una generación eh tremenda no debe ser un alto esa rivalidad que tanto vamos a extrañar seguramente eh y como pasa rápido como pasa rápido el tiempo no pasa rápido el tiempo realmente eh y se lo va a extrañar realmente a los dos verdad se lo va a extrañar realmente quien es tu top 3 de balón de oro para este año yo que messi por el mundial que ganó creo que si messi halam y yo le pongo a a de brun en vape no hizo una temporada tan buena en vape no le veo en vape no ganó gran cosa me acuerdo ganó la liga de afancesa no me ganó yo le pongo a de brun ese es el método 3 básicamente messi halam y de brun no le pongan vape ahí creo que no fue una buena temporada vape a vape le falta la chambe para para meterse de lleno por el balón de oro o sea le falta ganar la chambe no hoy un amistoso perdió su equipo al al hacer ante el benfica de maría 4 a 1 si perdió le hizo un sumerrito le hizo de maría el mío sería messi halam y julian álvarez también puede ser julian álvarez si eh básicamente pero yo yo al menos creo que van a estar en 3 yo 3 sería una sorpresa porque gane mbappé sería muy sorprendente que gane mbappé yo creo que la va a terminar ganando la va a terminar ganando messi porque yo creo que el mundial pesa verdad eh igualmente no yo creo que va a estar parejo la pelea entre messi y halam creo que va a estar parejo la pelea eh álvarez por los dos títulos que ganó con messi y halam esa también si eh yo creo que va a estar parejo la pelea entre halam y y voy a decir y messi no creo que haya mucha diferencia en cuanto a votos verdad eh creo que va a estar uno de los balones uno de los balones más peleados de los últimos tiempos creo yo eh pero casi nunca no gana más casi todo messi no más y ya gana y si eh messi evidentemente sigue siendo eh para mi sigue siendo el mejor verdad messi verdad yo quiero que gane halam pero siendo objetivo ganar a messi messi siempre fue favorito de la fifa y si yo creo que hasta que messi se retire va a seguir pesando bueno o sea el peso específico de messi más allá de que quizás por más que tenga una mala temporada quizás si por más que tenga ya 36 años y va a jugar en la mls igual pero yo creo que la pelea por el balón de oro de acá a 10 años va a estar peleada entre halam mbappé y y vinicius yo creo que uno de los tres ellos te van a hacer lo que van a pelear en los próximos años por el balón de oro creo yo yo creo que si eh yo creo que si una vez que se retienen messi y ronaldo la pelea va a estar entre halen y mbappé y el tercero va a ser vinicio como ahora de neymar neymar se estancó mucho pero neymar era el tercero en discordia hasta que llegó a mbappé y mbappé y suele quitó ese tercer puesto a neymar de neymar el balón de oro al menos el botín de oro se le va a dar si eso si el botín de oro se le va a dar a halam porque fue el goleador del año de la temporada si prácticamente casi todo el mundo ama a messi como juega como es su carácter los goles y todo messi realmente se merece luego el amor de la gente realmente si realmente si el tipo es un extraterrestre realmente todo lo que ganó la locura además messi siempre mantuvo un nivel alto un nivel alto nunca bajó de un nivel bajo bueno también tuvo la suerte que no tuvo tantas lesiones graves y eso le ayudó así como a Ronaldo verdad y por supuesto el profesionalismo el profesionalismo 100% el tipo nunca se conformaba cuanto más ganaba quería más entonces la mentalidad la mentalidad y yo creo que se sienta en la mesa de Maradona de Peléz entre lo mejor de la historia mi opinión personal verdad se sienta en la mesa verdad creo yo yo creo que si Mbappé salta en otro club Halam pasará a ser secundario Vinicius el simple hecho de jugar en el Real Madrid será uno de los mejores para mí Ralford podría entrar entre los entre los tres si también también Ralford yo creo que Mbappé tiene que salir el PSG mira que yo soy Hichel el PSG yo sigo mucho el PSG en mi equipo en Francia pues lastimosamente tiene que salir de ahí tiene que salir de ahí porque no aspiramos no aspiramos lastimosamente ganar a Champions cada año se hace más difícil ganar a Champions con el PSG lastimosamente lastimosamente Neymar creo que no tiene Balón de Oro o si no ganó Balón de Oro Neymar estuvo ostras porque nunca la ganó decimos todos cinco mejores jugadores del mundo uff todos cinco Messi lo meto Ronaldo ahí Ronaldo Neymar Mbappé y Haaland son los cinco para mí todos cinco mejores jugadores del mundo para mí para mí ahí tenés la juventud de Haaland Mbappé el presente del futuro y ya gente como Neymar y Ronaldo que viene ya hace varios años estando ahí no o sea de todos ah de todos los tiempos está complicado y ahí ahí también ahí también incluye a Messi Ronaldo creo yo Cristian porque si Messi de todos los tiempos puta madre de todos los tiempos y tengo que meter la Marahona por más que yo no le quito jugar Marahona Marahona Pelé tampoco lo quito jugar pero lo tengo que meter ahí Marahona Pelé Messi Ronaldo Ronaldo y me falta el quinto me falta el quinto me falta el quinto Ronaldinho no entra va a ser Ronaldinho no entra Ronald Nazario puede ser también Ronald Nazario también puede ser que entre en ese top 5 Ronald Nazario para mí Messi Ronaldo y Mbappé Benzema y Haaland ese es la actualidad básicamente esa es la actualidad me falta el quinto ahí Cristian me falta el quinto ahí ahí lo meto el quinto lo dejo a a Nazario Ronald Nazario básicamente de todos los tiempos es Marahona Pelé Messi Ronaldo y Ronaldo Nazario ese es mi top 5 lo mejor de todo lo mejor de jugar del mundo de todos los tiempos para mí para mí quizás me esté olvidando de alguno más pero no sé si cambio no sé si cambio qué te parece Benzema favorito yo creo que Benzema también entra en ese ranking de mejores jugadores por sus últimas temporadas yo creo que Benzema entra tranquilamente entra pero no y ni que hablar entre los entre en el top 5 los mejores delanteros del mundo o inclusive la historia ya también entra en esa lista yo creo estamos llegando ya a la parte final directo muchas gracias a todos los que estuvieron aquí muchachos realmente por bancar una vez más mi top mi top Messi CR7 Pelé Cruz y Ronaldinho y yo estuve entre Ronaldinho y y y y ¿cómo se llama? puta madre me voy a ya Ronaldo Nazario tenía mi duda ahí realmente me quedo con Ronaldo Nazario el tema que yo ni a Pelé ni a Maradona ni a Ronaldo Nazario le he ido a jugar a Ronaldinho le he ido a jugar en la última parte de su carrera y y eso ¿verdad? a Messi y Ronaldo sí le he ido a jugar por su juego completo por suerte por suerte fui con un tape por año para poder volverlo a jugar Maradona para mí no tiene mucho mérito solo tiene un mundial y y puede ser y puede ser sí nos estamos yendo muchachos buenas noches buenas noches buenas bueno bueno chao Fabri suerte siempre para vos y nos vemos y nada más Zidane si también puede entrar Zidane ahí también puede tener Zidane ahí realmente nos vemos el sábado a las 21 horas pozo Cerro General Caballero y gracias a todos los que estudian acá Zidane Martínez Guadalupe Jorge Cerrita SCP también estuvo Manuel hoy no estuvo Waldo Mejer así que va a estar en la próxima Waldo Mejer yo ahora tengo que irme ya también realmente Fabri chao Fabri nos vemos nos vemos muchachos era solamente una hora no me voy a hablar un rato de Cerro también de chiquearse y y ahora un poco tan romantísimo hola Fabricio espera un rato uh hay vida Sebastián Martínez Sebastián Martínez me dice que espera un rato haceme las últimas preguntas Sebastián haceme 3-4 preguntas más te quiero decir algo dice Sebastián decímelo antes de despedirnos decímelo Sebastián Martínez decímelo Sebastián Martínez una pregunta o algo que quiera recomendar eh Jorge Cereta se fue Jorge Cereta se fue a escuchar mucho se fue a escuchar su turreo Jorge Cereta se fue a escuchar su turreo así que clásico libertad clásico libertad muchachos pasó libertad al final de los homéricos te quería decir que me fui un rato porque vino mi peluquero ah es tu peluquero está bien Sebastián está bien tranquilo Sebastián tranquilo no se preocupen pero oye otra vez para despedirme muy bien Sebastián un capo Sebastián es un capo igual este era un día de una hora el sábado otra vez como dije ya vamos a estar acá a la noche posa Jorge Cereta Caballero y así y así no paramos no paramos el sábado otra vez acá estaremos en vivo gracias a todos por estar gracias a todos por estar buena noche y buen fin de semana buen fin de semana y vamos cerro aguante cerro se puso churro Sebastián chau Sebastián ahora sí prepárate ahora con tu peinado las chicas van a van a bailar todo van a van a pido peinarte ahora las chicas Sebastián Martínez se ríe Sebastián bueno Nacho aguante cerro y el sábado otra vez acá el sábado a la 21 hora pos Cerro General Caballero estaremos acá por supuesto buena noche y que tengan un lindo fin de semana un lindo viernes y eso básicamente los quiero mucho gracias por bancar siempre acá en YouTube gracias por bancarme por estar acá siempre en la buena y la mala chau ¡Gracias por bancar!